En relación con las manifestaciones que se efectuaron en este canal, indico que el señor John Jairo Torres no es sospechoso de los homicidios de Jonathan Borja e Iván Fuque, porque a la fecha, mayo 15 del 2020, no ha sido vinculado a la investigación penal iniciada por razón de sus hechos. Al respecto, me atengo al resultado de las investigaciones correspondientes sobre el asesinato vil de nuestros compañeros de Colombia Humana en el Valle del Cauca. Gracias, muy amables.